Con un desfile desde el edificio del Inder hasta el Parque Carlos Manuel de Céspedes de Manzanillo, comenzaron las actividades en esta costera ciudad para festejar el aniversario 63 del Instituto Nacional de Deporte, Cultura Física y Recreación. El reconocimiento con la distinción mártires de Barbados a valerosos trabajadores fue parte imprescindible del acto. Asimismo, la entrega de premios por la obra de la vida y el agasajo a los mejores profesores, peñas, combinados deportivos y a los más relevantes por especialidades. Más tarde rindieron pleitesía a las instituciones que colaboran asiduamente con el Inder y Javier Ortiz Leiva, director municipal de cultura en la demarcación, hizo entrega de una pintura a Damaris Oduardo, directora de la máxima institución deportiva en Manzanillo. Los cantantes Ariel Alberto y Dariel Cardona tuvieron a su cargo los momentos culturales de este acto. Luis Pérez Santi Esteban, viceintendente en el municipio, presidió la ceremonia junto a líderes sindicales y representantes de las organizaciones políticas y de masas. Reinier Olivera y José Ortiz Uenet, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.